Estamos en un lugar privilegiado, con calma, con tranquilidad, pero justo ahí detrás, ahí debajo, está la ciudad. Mucho ruido, mucho tráfico, mucho movimiento. Un símbolo perfecto para entender también o para relacionarlo con lo que sucede ahora mismo en las redes sociales. Las redes sociales están en un momento de ebullición pura, donde pasan muchísimas cosas, y una de las cosas que pasan nos afecta directamente a todas aquellas acciones de paid media que realizamos. Y es que hay más competencia que nunca. Y además de que hay más competencia que nunca, los propios usuarios somos más expertos que nunca. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los costes se están encareciendo, los costes están por las nubes. Captar un lead, captar una venta, cuesta muchísimo más que hace unos meses o unos años. Y eso nos obliga a todos a replantearnos la manera como hacemos acciones de paid media, sobre todo en redes sociales. En Google, en el buscador también, pero en redes sociales también, porque la aparición de redes, por ejemplo, como TikTok en los últimos años, también han hecho que haya incluso más interés por promocionarse en redes sociales y por encontrar a nuestro público ideal en cada una de las redes sociales que podemos tener en marcha. Entonces, lo primero de todo que hay que tener en cuenta es empezar con una estrategia. La premura del día a día nos hace muchas veces que cuando tenemos un negocio, cuando tenemos una empresa, queramos empezar a hacer campañas y empezamos desde ya, desde cero, prácticamente sin pensar nada de lo que vamos a hacer. Y eso es un error, porque eso nos va a llevar, seguro, sin ninguna duda, a cometer errores en nuestras tácticas, en nuestras campañas. Primero tenemos que pensar en la estrategia, pensar primero de todo quién es nuestro usuario realmente y en función de quién es nuestro usuario, entender en qué red social se va a mover, porque ya sabemos que las redes sociales no funcionan todas igual, no son todas iguales. No es lo mismo hacer campañas en LinkedIn que hacer campañas en Instagram, que hacer campañas en TikTok. Los usuarios son diferentes. Y sobre todo hay una cosa también muy importante y es que el lenguaje de cada una de esas redes, la manera como funciona cada una de esas redes es diferente. Por eso hay que pensar primero quién es mi usuario, dónde está mi usuario y a partir de ahí elegir esas redes. Y en segundo lugar pensar en esa estrategia. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo siempre va a ser vender, ¿verdad? Cualquier empresa quiere vender. Pero puede haber distintas fases. Podemos querer generar notoriedad, podemos querer llenar nuestra base de datos de nuevos leads para luego venderles a través de otros canales. Podemos tener distintos tipos de objetivos. Primero hay que pensar en nuestro público, segundo en nuestro objetivo. Y una vez tenemos nuestra campaña montada o la estamos montando, es muy importante que testemos continuamente. Ya no se trata de una mentalidad de test A-B constante, sino de empezar desde cero probando distintas cosas. Si nosotros elegimos solo una segmentación de usuarios a los cuales le vamos a mostrar un anuncio, un copy con una imagen gráfica o un vídeo, estamos reduciendo muchísimo las posibilidades de que ese anuncio funcione. Porque realmente al algoritmo le estamos dando muy pocas opciones para que optimice y elija la mejor opción. Por eso siempre yo recomiendo trabajar por lo menos con tres, cuatro segmentaciones de usuarios desde el principio, elegir distintos tipos de audiencias y a cada una de estas audiencias mostrarle distintos tipos de anuncio, distintos tipos de copy, distintos tipos de imagen, carrusel, vídeo, etc. Porque de esta manera podemos tener distintas combinaciones de anuncios para testar y para poder probar resultados. Y a partir de ahí ir modificando, ir afinando y refinando nuestra estrategia. Y aquí también hay una cosa importante, cuando hacemos mucho testing, cuando estamos probando muchas opciones, a veces tenemos tendencia también a cambiarlo muy a menudo, a hacer cambios, a modificar cosas muy a menudo y eso también es un error, porque ahí lo que estamos haciendo es marear un poco al algoritmo, debemos dejarle su tiempo al algoritmo. Entonces mi recomendación es que empecemos con, como digo, tres, cuatro audiencias cada una con distintos tipos de anuncios y las mantengamos activas durante por lo menos dos semanas antes de poder tomar decisiones. Una vez pasadas esas dos semanas, empecemos a tomar decisiones, pausando aquellas campañas o aquellos anuncios que funcionan peor, promocionando más aquellos que funcionan mejor, haciendo nuevas versiones de aquellos que funcionan mejor y de esta manera iremos teniendo una metodología de experimentación propia que nos va, además, a ayudar a entender qué funciona mejor con nuestros usuarios. Puede ser que funcionen mejor anuncios con personas, puede ser que funcionen mejor anuncios con paisajes, puede ser que funcionen mejor anuncios con música, sin música, en fin, las opciones son prácticamente infinitas y debemos testarlas para que precisamente todo ese barullo de la ciudad, todo ese barullo de las redes sociales lo podamos tener controlado y jugar con el algoritmo a nuestro favor y no ir en contra del algoritmo. Y no ir en contra del algoritmo, Gracias.